Contar con un sistema de calefacción más eficiente y contribuir al plan de descontaminación atmosférica de la ciudad de Coyhaique son los objetivos que esta semana se cumplieron en el Liceo Josefina y Rey Montenegro, lugar donde se inauguró la nueva central térmica que alimentará el sistema de calefacción de dicho establecimiento educacional. Construida en Italia, la moderna caldera policombustible de astillas y pellets viene a reemplazar a las dos calderas existentes que funcionaban a petróleo y leña y que a la fecha tenían más de 25 años de existencia, lo que permitirá reducir en forma considerable las emisiones de material particulado de este liceo, hecho que destacó el alcalde de Coyhaique, Alejandro Guala. Es ir de la mano con lo que es el plan de descontaminación, ir colaborando con esta situación que nos tiene tan complicada de ser una de las ciudades más contaminadas de Latinoamérica. Así que nos sentimos muy contentos en nombre del Consejo Municipal de poder entregar esta caldera nueva a pellets que no contamina y que va a dar una mejor calefacción a nuestras dependencias y donde van a desarrollar mejor sus actividades, tanto alumnos, funcionarios como los propios padres y apoderados. Este proyecto de mejoramiento financiado a través del Fondo de Apoyo a la Educación Pública del Ministerio de Educación con una inversión total de 107 millones de pesos, está enmarcado en la continua búsqueda del gobierno por acceder a una educación pública de calidad, hecho de que destacó el Ceremia de Educación Patricio Borges. Esto se enmarca dentro de lo que es la reforma educacional que plantea la Presidenta Michelle Bachelet y en esta etapa previa a la desmunicipalización, estos fondos de apoyo a la educación pública, en donde hay cerca de 107 millones para poder apoyar este recambio de caldera. Nosotros entendemos que la calidad de la educación, obviamente se juega en la sala de clase y un elemento importante de la calidad de la educación, dentro de otros, tiene que ver con las condiciones en las que nuestras alumnas y alumnos de la educación pública se están desenvolviendo. Asimismo, Marco Díaz, presidente del gobierno estudiantil del Liceo Josefina Aguirre Montenegro, agradeció en nombre de toda la comunidad escolar la puesta en marcha del nuevo sistema de calefacción, recordando además los problemas que se habían producido en años anteriores, producto de la antigüedad del sistema recientemente reemplazado. Muchas ocasiones nos quedamos sin calefacción por el tema donde ya había pasado su vida útil, pero nosotros, como siempre fueron muy transparentes con nosotros los alumnos, siempre nunca tuvimos problemas con eso, entonces siempre nos pusimos en el lugar del director, pero bueno, nada más que ahora estar contentos por la nueva calefacción, que ya se siente en las salas de clases, se siente el calorcito cuando llega, uno cuando entra por el pasillo antes se sentía al lado, pero ya no. Así que eso, se agradece y es una súper buena implementación que se hizo acá en el Liceo. Es importante señalar que la ejecución de estos proyectos viene a reforzar el plan de descontaminación ambiental, logrando así establecimientos amigables con el entorno a través de la combustión de biomasa que reducirá de manera importante la emisión de contaminación, situación expuesta por el Ceremi de Energía, Juan Antonio Villit. Dentro de la estrategia está precisamente, los cuatro ejes son manejar nuevos combustibles que sean más eficientes, que claramente en este proyecto se está utilizando, aquí se está usando pellets que tienen niveles de humedad bastante más bajos que la leña tradicional y por lo tanto permite menores niveles de contaminación. Por otro lado tiene que ver con aislación térmica, que también sería una etapa interesante que este Liceo, al igual que los otros, como se está haciendo con la escuela Baquedano y otros, se pueda también mejorar la envolvente que creemos que es muy necesario. Un tercer aspecto es el que dice relación con el cambio de los equipos y aquí claramente se está ejecutando. Aquí tenemos una caldera que es de alta eficiencia y que permite bajos niveles de contaminación. Y un cuarto tema es la cultura. Y ahí claramente tenemos que, de alguna manera, la comunidad tiene que internalizar los conceptos que están asociados al mejor uso de la calefacción para no contaminar. Con esta importante implementación, el Liceo Josefina Aguirre Montenegro se une al reciente proyecto de la escuela Baquedano y que en la actualidad ya va en una segunda etapa. Para el próximo año, se contempla el recambio de todos los calefactores de combustión lenta de la Escuela Nieves del Sur, logrando de esta manera un avance de modernización en el proceso de calefacción en un 50% de los establecimientos que pertenecen al radio urbano. Gracias. 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 Gracias.